Si me observas cao y bajo entre mi sitio grítame niño ponte las pilas Por si ves que voy callado son las noches donde me duele la vida Por suerte me dijeron que respiras y vuelvo a suspirar Loco, esas cosas no se olvidan Y ahora observo sus pupilas con un más intensidad Apenas vimos la subida desde aquí arriba no nos podemos bajar Si me observas cao y bajo entre mi sitio grítame niño ponte las pilas Por si ves que voy callado son las noches donde me duele la vida Por suerte me dijeron que respiras y vuelvo a suspirar Loco, esas cosas no se olvidan Y ahora observo sus pupilas con un más intensidad Apenas vimos la subida desde aquí arriba no nos podemos bajar Ahora sufrir está de moda Lamentamos la demora Necesitamos más que el dólar Hacerme el tonto está de más en mi ciudad se modela con sangre ahora Parezco un tonto invitándote a bailar cuando se incendia nuestra zona Pero sería peor preocuparme por ocultarla a tu persona Que aunque todo siguen llamas de mi mente no te borras Si tu supieras como es que te observo cuando te avise al sol Pero yo no baila sola desde que despegué Ese se le pegó Para apagarlo a ella no respetar tu amor Pero ahora baila sola junto a mi bro Pa' que lo sepa, no hay otro como yo Ya sea pero bueno o malo que se me atribuyamos No hay otro como yo Gracias a Dios y nena no No presumiste nada Presumiste que si yo no tengo nada Recibido cuánto no somos iguales merecemos más Te diste cuenta no fueron malos de cantar en la calle Te diste cuenta no era broma cuando dije que no era nadie Si me observas cao y bajo entre mi sitio grítame niño ponte las pilas Por si ves que voy callado hace una noche donde me duele la vida Por suerte me dijeron que respiras y vuelve a suspirar Loco, esas cosas no se olvidan Y ahora observo sus pupilas con más intensidad Apenas vimos la subida desde aquí arriba no nos podemos bajar La subida desde aquí arriba no nos podemos bajar